¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy les traigo un nuevo video en el que les voy a dar un regalito, ¿vale? Hace unos meses, creo que ya casi un año, hice un tutorial de cómo crear tu propia XRPC Tool O mejor si era JRPCTool, pero era una tool, ¿vale? Para hacer recovery de los juegos como Halo, Call of Duty, Minecraft y todos esos para RGH, ¿no? Y bueno, en esta ocasión pues les traigo un regalito que sería pues la última tool que yo he creado En la cual pues la configure para que ustedes la puedan aumentar, ¿vale? ¿A qué me refiero? Ahorita es como una especie de template que he creado en el cual ustedes van a irlo modificando con el tiempo Y le van a meter opciones y todo eso Voy a estar haciendo tutoriales de cómo meterles X opciones Y así ustedes van a aprender algo de programación Y al mismo tiempo pues van a tener una tool y van a tener que... Van a poder dejar de andar comprando tools con gringos putos, ¿vale? Porque casi todas las tools chidas las han hecho gringos Y bueno, lo primero, como pudieron ver ahorita mismo en pantalla Dice cambiar nombre El cambiar la extensión del nombre del archivo El archivo puede quedar inutilizable ¿Estás seguro que desea cambiarle? Le ponemos que sí ¿Ok? Aquí ya se cambió el archivo a un archivo RAR Ese es el que se los voy a dejar Les aviso, se los voy a dejar en TXT Para que ustedes le cambien el formato Para que así la gente que nada más viene por el link Pues no pueda hacer nada Porque tendrán que a huevo quedarse a ver el video Y... ¡MIS CRÉDITOS PERRA! En caso de que no les aparezca estas tres opciones Bueno, estas tres letras al final De TXT o punto RAR Nos vamos a panel de control Bla, bla, bla Tu mamá Y así Desde ahí le ponemos... ¿Cómo se llama? Mostrar En opciones de carpeta Le ponemos a la casilla que dice Eh, parece que mostrar... ¡Ah! Se me olvidó, pero ahí está Luego algún día se los enseñaré O tal vez no De todas maneras vamos a ir... Se los voy a enseñar, ¿vale? Porque no quiero errores Mira, aquí nos vamos Al menos a mí en Windows 10 Me aparecen como opciones El explorador de archivos En ver Y aquí por aquí era Mostro... No, no, no Me dicen premenús Na, na, na No, ahí te lo he ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Vamos a ver Si me escucha un poco raro Es porque ando enfermo, ¿vale? Pero aún así quería traerles este... Este... Video Ay, la verdad no me acuerdo Dónde chingo está Pero... Ay... Era la opción de que puedas ver las... ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de archivos son? ¿Vale? No recuerdo bien Y la verdad me vale verga Pero... Ay, por ahí lo van a encontrar Muchachos Algún día Algún día De todas maneras lo dejamos pendiente ¿Vale? Ahora, una vez que ya tenemos esto de... En archivo.rar Le vamos a poner extraer A mí me va a pedir Posiblemente... ¿Cómo se llama? Reemplazar este Entonces mejor le pongo que no Y así es como se las va a abrir Mira, de hecho La metió aquí Hijo de esa puta Ahí está Sale el archivo que se llama miniatura Que es el que voy a poner en la... En la... En YouTube Y sale esta carpeta Como rico, ¿no? De... De videojuego Posiblemente no les aparezca así Les aparezca el estado base de... ¿Cómo se llama? De carpeta Que tienen en su sistema Esperemos que si les aparezca así Nos metemos Y le damos aquí Al que dice Empty Source Code Alpha Y le ponemos abrir ¿Ok? Les aviso Para esto van a necesitar Instalado en su computadora Dos programas Que son El Visual Studio 2010 Y si ustedes quieren Así como yo lo tengo El 2015 El 2010 Nada más lo instalan Porque les va a dar Unas asociaciones de archivos Una especie de forma De compilar ¿Ok? En... En alguna... En algunos otros videos En los que enseñé igual De modmenús de GTA V Tenían el problema De que no podían Encontrar la opción De debug En la parte superior Como lo tengo aquí Debug Pues andaba modificando Pero a ustedes Se les va a abrir Nada más así ¿Ok? Aquí en el explorador De soluciones aparece Donde inicia la tool Es aquí donde dice Options Y nos vamos a Formulario A Le damos doble clic Y pues bueno Aquí nos dice No beta logging Free logging Bla 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 Unas asociaciones de archivos Y nos vamos a Unas asociaciones de archivos Y nos vamos a ¡Gracias! 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 Formulario F Aquí también Formulario F Y por esta parte Ya habremos terminado ¿Vale? Vamos a cerrarlo Y nos vamos otra vez Aquí Nos vamos a ir a donde dice Formulario F De Signer Y en esta parte Pues ya lo tenemos bien Vamos a ver aquí ¡Papapam! Aquí también hay algunas Zonas en las que tienen Que escribir El formulario F Como aquí miren Que me marca un error Vamos a poner Formulario F Si todo lo que diga Template Cambio por formulario F Aquí Template Formulario F Template Formu Tu jefa Es en esta parte Que dice Template Wallpaper Porque es la imagen Que tiene de fondo ¿Vale? Nada más los que tengan Template Y ya Vamos a buscar A ver Creo que acá arriba Había uno No, no, no No, no No No, no No, no Aquí le ponemos LOL Como quieran ¿No? Aquí LOL 7 Le doy clic derecho a esa Le ponemos Elegir elementos ¿A qué esperamos? Vamos, esta parte se va a tardar Yo diría que bastante Porque Tiene que cargar Algunos archivos Bueno, algunos Parámetros de la mamada Esto de que herramientas Se está usando y que no Y hay veces que se puede tardar O hay veces que no La primera vez Se les va a tardar bastante ¿Ok? Bueno, como pueden ver Aquí me aparece Metro Radio Metro Scrollbar Metro Checkbox Metro Butter Aquí no Y me aparece una palomita A ustedes no les va a aparecer Para que les aparezca Ese autopalome Le vamos a poner examen El los botones metro panel, metro button, vamos a poner metro button no, ya me acordé, iba a poner una imagen, porque no me recuerdan vamos a todo window form, tatatatatán Gracias. 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 ¿Cómo se llamaría? Vamos a tomar un botoncito para que sea el de conectar a la consola, ¿vale? Vamos a poner un botón que se conecte, que conecte la tool a la consola. Yo voy a poner un metro, un metrobutton. Ahí está, metrobutton. Pero, 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 no quiero que se vea feo, ¿verdad? O sea, que se vea feo en tu rancho. Vamos a poner un... ¿Qué sería? ¿Qué sería? Aquí vamos a poner un botón que le voy a poner una copa secundaria en el dentro de la web de esta tienda. Este video te estoy enseñando como hacer la... bueno, como tomar las opciones de lo que les estoy dejando como referencias y usarlas en Gracias. 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 Vamos a ponerlo más o menos en medio. Y ahora sí le damos doble clic al botón de Start. Ok, aquí tienen algunas cosillas. Esto, en teoría, es lo que vamos a poner en este momento, nada más que graciosamente configure el template, las ventanas de template para que en el momento en el que se abran se intente conectar a la consola. Yo no les recomiendo eso porque en caso de que estén modificados otros, que es el objeto, en el momento en el que se ayudan, pero no hay ningún tipo de inocimiento. Aún lo han hecho con este opuesto, así que también se han hecho con muchos cuadros, pero a veces se han hecho un cambio en el tiempo en todo lo que yo si quieren, gracias. Así que cuando se lo han hecho con el modelo de la familia, Gracias. 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 Control-C Si les estoy dejando esto completamente fácil, se lo estoy dejando en bandeja de plata para que ustedes puedan hacer su propia tool y así de paso van aprendiendo cómo saca Gracias. 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 Hijo de su pinche moda de pinches fonts feos. Gracias. 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 ¿Cuáles eran? Eran Prestigio Headshots Wins Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video